Hey, ¿qué tal? Yo soy Perseveriano con... Melanie Baby. Vamos a reaccionar a Trinning y la leyenda El Rey de Oros. Si no supiste amarme, yo sigo aquí en mi trono, nací con casta y abolengo de los dioses, soy Rey de Oros. ¿Cómo es el Rey de Oros? Y aquí en mi reino no se admiten los errores, tuviste lo mejor de mis amores y lo perdiste todo. Pudiste ser la reina de mi trono, pero fallaste en todo desde el primer intento. Por eso cada copa que me tomo, me dice de algún modo, que te faltó talento. Y este soy yo, imitadores. Oye, pero está bueno, pero está bueno, me gusta, es suena, es como un... Es mexicana, pero más lentita de lo que normalmente acostumbramos a escuchar, pero está buena. Esa acordeo, mira. Bien interpretado, bien interpretado. Casta y abolengo de los dioses. Casta y abolengo, güey. ¿Qué será, no? Rey de Oros. Y aquí en mi reino no se admiten los errores, tuviste lo mejor de mis amores y lo perdiste todo. Pudiste ser la reina de mi trono, pero fallaste en todo desde el primer intento. Oye, pero está bueno, me gusta. O sea, obviamente también se siente como el sentimiento, como si estuviera queriendo llorar. Con el que la canta, eso a mí me gusta. Por eso cada copa que me tomo, me dice de algún modo, que te faltó talento. Estuvo buena, me gustó. Eso, sí estuvo buena. La interpretación estuvo bien criminal. Es que en esa época la interpretación era como que tenías que cantarla viviéndola. Así que nada gente, seguimos en vivo, pendientes.